Muy buenas chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo, bienvenidos a modem warfare 3 chavales Hoy traemos una dominación o domino como queráis llamarla En el mapa de Butler, un mapa al cual me gusta mucho Lo que pasa es que como lo juegan las personas y tal, los tipos de personas de este juego Pues lo juega un poco cerdaca, la verdad, las cosas como son Pero vamos a intentarlo, estamos con la MP7, ya sabéis, su fusil totalmente automático Una locura de su fusil, la verdad, porque es una locura Ese debería haber... ¡Wow! Tengo el Seba este, no veas, ¿no? Cómo me ha reventado Me ha puesto fin el hombre, ¿eh? Hay que ver, hay que ver ¡Uy! Cuidado ¡Uf! ¡Uf! Chaval, ¿dónde estaba este hombre? Han matado a mi compañero y no sé ni dónde está No tengo ni idea de dónde está el enemigo, tío Bueno, tú acabas de coger todas las banderas Pues nada Vamos a aguantar todo lo posible ¡Vamos, tío! Imposible Imposible, tío Imposible Nadie, nadie, nadie va por B, tío Nadie, os lo digo de verdad, nadie ¿Qué coño? ¿Por qué nadie? Pues nada, me tiran RPG Me tiran granada Me tiran de todo, ¿sabes? Es algo... Bastante bonito de ver Que me estén tirando todo el resto de mierda, la verdad Pero oye Ah, que ahí había uno Ni lo he visto, ¿eh? Lo he visto pero tarde, creo Lo he visto en el salto, creo Pero bueno, bueno Primera tirada de conexión Vamos a ver qué tal Qué conexión nos dan ahora Porque hasta ahora Estaba yendo una buena conexión, la verdad Yo no... Bueno, se van la gente Vale, por lo menos estamos en verde, ¿sabes? En verde es positivo Por lo menos Ya que la verdad es que La conexión, sinceramente Deja bastante que desear Vale, pero quita Qué cabrón Me la ha quitado, que flipa Este por ahí Ahí había otro Tú lo vas a tener de cara, obviamente Vale Ahí había... Uh, bueno Tú estabas rodeadísimo Estabas rodeadísimo de enemigos Vale Voy a echarle cuenta de eso Ahí creo que hay uno, efectivamente Ahí hay uno Ahí hay otro Tira la piña para allá Tira la piña para allá Porque creo que van a aparecer otra vez por allí Si no me equivoco Aparecen por ahí, en teoría No veo a nadie ¿Dónde están los enemigos, tío? ¿Qué coño? ¿Y los enemigos? ¿Hola? Tío, me pica la nariz O sea, me cachis en la mar ¿Y los enemigos, macho? Si los... Si están... ¿La han matado, no? Sí, la han matado ¿La han matado? Voy a tirar algo Por si a lo mejor se hace el cargue Vale Entonces están todos por allí, ¿no? Efectivamente Perfecto Uf, la MP7 Me ha salvado la vida Perfecto ¡Upa! ¡No! ¡Hijo de puta! Se ha agachado, tío ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué bueno! La he hecho muy bien A ver, pues te voy a matar Te lo mereces Ah, no Pues no era ese Pensaba que era ese Vale, creo que el otro Tiene ojo ciego, creo Sí, sí tiene ojo ciego Hay que andar con cuidado, ¿eh? Hay que andar con mucho cuidado Porque al notar Tiene ojo ciego y tal Ojo ciego, asesino Todas esas mierdas Ya sabéis Mierdas varias Vale, mato a este Este hombre que pensaba Que no lo había visto o algo Triple captura Que la cual no me gusta Ni un pelo La verdad No me gusta para nada Que hagamos triple captura Porque nos aparecen En cualquier momento ¿Sabes? En cualquier momento Y en cualquier lado Es la cosa De lo que no me gusta Vale Eh... Vale, están por allí Vamos a tirarla Una piña para allá No sé A lo mejor la piña La puedo matar a alguien Lo dudo Vale Están por arriba Están todos por arriba Por lo que veo Perfecto Me llevo a ese Me quedo una para Predator Por lo que veo Aquí hay un pavo No lo veo Si no lo veo Me pongo muy nervioso Por lo menos detectarlo ¿Sabes? Buah Tío, otra vez Me quedo a uno, chaval Ah, no Me saca el Predator Vale, me tira el Predator Entonces Están en A, creo En... Bueno, bueno Pues nada Pues nada, tú Pensaba que lo había matado Pensaba que estaba Apuntando para A Oye, me asustado Vale, están todos estos Están por C Joder, tío Vaya locura Me estoy liando Que flipas, ¿eh? Tiene que haber gente Por aquí, entonces Cogemos Charlie Este Vamos a matarlo Esta mierda Porque esta mierda Nos va a hacer Que nos destroce A todos los helicópteros ¿Sabes? Ahí había uno por ahí Pero No me ha dado tiempo De matarlo Tan rápido no soy ¿Sabes? Hola ¿What? What the fuck Quiero la repetición De ese hombre A ver Míralo como ha apuntado Chaval Míralo como ha apuntado En serio No me jodas Ese tío Tiene que pinta De tener hacker Que flipas, macho Yo Lo siento mucho Pero tío Cojones Como me han matado Es flipante, ¿eh? La verdad Como me han matado La manera en la que me han matado Ha sido un poco De decir Compañero Mírate eso Porque tienes un hacker Tremendito Falla la bala, tío No puede ser Está aquí menos mal Mira, mira Habéis visto Cómo se ha dado la huerta, ¿no? Habéis visto Cómo se ha dado la huerta ¿No, chavales? Habéis visto Cómo se ha dado la huerta Y el doctor No me habéis ni visto Perfecto Uf Perfecto Otro más Sal Sal, sal Perfecto Perfecto A vosotros Los jugadores Voy a tirar el Predator Ahora en C Tengo que tirarlo en C Tengo que tirarlo en C Tengo que tirarlo en C Efectivamente Hay otro por aquí Creo Vale Me he matado Me he matado Uf Uf, chaval Me ha puesto muy fino Que falso, chaval ¿Qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando, chaval? ¿Qué falso ha sido eso, tío? ¿Qué falso? Te he pegado tres tiros Y no te has muerto, chaval Venga, hombre Ya, chaval Venga, hombre Ya Venga, hombre Este hombre que No sé quién coño va a tirar C4, ¿sabes? Madre mía, chaval Qué falsidad ¿Cómo se ha catado eso, tío? ¿Pero qué me estás contando? ¡Ostras, puta, tío! Una cosa que sea falsa Bueno, por la espalda, tío Por la espalda Que no tengo ni un puto idea Donde se ha metido, ¿sabes? ¿Lo tenía todo el dato por la espalda? ¿O yo no lo he escuchado? ¿O...? No sé qué carajo ha pasado ahí Vaya, yo creo que uno, creo Perfecto Vale Me va a rusiar, está claro Muy bien La torretilla ¡No! ¿Qué coño? No tengo... ¡Ah, coño! Que no tengo ojos ciegos, tío Pensaba que tenía ojos ciegos, tío Bueno, tú El helicóptero se ha encargado muy rápido, ¿eh? El mío, por cierto No, el suyo El suyo todavía sigue vivo Vale Madre mía, los dos, chaval A los... ¡Ah, tío! Yo estoy por detrás ¿Dónde estaba ese, hombre? Pero, ¿no había un compañero ahí? ¿O yo lo he soñado? Creo que yo había soñado Que tenía uno por ahí Vale, buena A ver, voy a rusiarle yo Porque si no rusio, no viene Bueno, tío Todos con RPG, tío Todos, ¿eh? Todos tienen RPG, tío Es acojonante ¿Qué gente va a hacer, por favor? No, tú, ¿en serio? No, oye Oye, la piña no lo mata, tío ¿Qué ventas container? What the fuck What the fuck Vale Aguanto, piña, ahí No ha matado a nadie, ¿no? Mi compañero creo que va a morir ese, hombre Mira, tío Agachado, chaval Agazapado O tú, el Seba este No veas Vale, hemos ganado la partida, chaval ¡Hemos ganado la partida! Y ganamos la partida 36-16 Menudos Eh... ¿Podéis llamarlos hackers, chicos? ¿Son hackers? ¿No son hackers? ¿Tienen algo Ahí en su resto? ¿Por qué saben en cada momento Cómo se han girado tan rápido? No lo sé, no lo sé, chaval Así que bueno, chaval Espero que os haya gustado Perdón Compartid el vídeo Dale un pedazo de like Espero que os haya gustado, chicos Y nada Nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo Adiós Adiós